hola bienvenido a este curso a este curso de product owner soy mario marín trabajo en pc componentes he trabajado de product owner de product manager y bueno vamos a en este curso a intentar a definir lo que es un product manager un producto owner perdón y trabajar para que tú consigas ser un producto owner o para que tengamos todo el conocimiento posible por si queremos incluir este perfil en nuestro equipo de trabajo para este curso no son necesarios realmente ningún requisito pero sí que quizás sería recomendable que conociera la filosofía ya hay y un poquito de la metodología scrum bueno no sé vamos a ver el curso vamos a profundizar un poco sobre todo esto pero quizás sea bueno que supiera o diera un repaso a cuáles son los roles que se dice al cual se dedican cada uno de ellos los diferentes eventos de scrum y bueno conocer un poquito pero no te preocupes y si no lo sabes porque vamos a ir poco a poco avanzando juntos para que te quede muy muy claro cuál es el perfil del producto vale empezamos con la el índice aquí vamos a ver el índice de lo que va a ser el curso empezaremos con scrum y el pro boner hablaremos un poquito de scrum ya os digo un poquito unas pinceladas de scrum para saber cuáles son las partes de scrum que implican y inciden directamente en el pro boner diremos que es un pro boner por supuesto porque si no no podríamos continuar qué hace el produón en el mundo a qué ceremonias tiene que acudir cuáles son las reuniones más importantes tenemos intentaremos que este curso siempre sea un curso muy práctico donde yo pueda dar alguna pincelada o algunos consejos de lo que yo he vivido y que evitéis sobre todo si os dedicáis a esto posibles problemas que yo haya tenido y que que veáis como lo he resuelto y podáis indagar en muchos más allá y convertir en el pro boner que queréis ser cómo redactar historias de usuarios súper importante cómo pasar historias de usuarios cómo pasar de esos requisitos iniciales traducir los editores de usuarios para que los desarrolladores puedan crear el producto que necesitamos que desarrollo una pregunta súper importante que voy a desarrollar hablaremos de mínimo viable hablaremos de cómo buscar ese mínimo viable y hablaremos de problemas o necesidades y soluciones y por último acabaremos el curso hablando de las herramientas herramientas importantes para que tu día a día sea mucho más productivo una serie de herramientas que te ayudarán a llevar a cabo tus funciones el objetivo que pretendo es simplemente que aprendan las funciones del pro boner pero que aprendan las funciones no quiere decir nosotros aprendamos las funciones una a una y sepamos cómo ejecutarlas sino que aprendamos realmente los problemas con los que te vas a enfrentar cómo lo han resuelto otros consejos libros que puedes leer y que y que tu aprendizaje como productor no sea una mera redacción de funcionalidades sino sea cosas que hay interiorizar que interiorice y que trabaje según tu modo de hacer las cosas aprenderemos a definir correctamente las historias de usuarios y otros usuarios son claves para que todo el mundo sepa lo que estamos construyendo y lo hagamos lo más pequeñas posible para que no conlleve dos funcionalidades sino que sea una funcionalidad muy concreta para que cuando lo pongamos en producción podamos medirla y poder iterar sobre sobre esas sobre esas historias como gestionar y priorizar el barlock de producto para definir el pmv como hablábamos cuáles son las tareas que deben de salir antes cuáles son las tareas que deben de salir más tarde y por qué y luego conocer como ya hablábamos unas herramientas que te ayuden para llevar todo esto a cabo hasta aquí este vídeo sobre qué es un productor espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre este tema haz clic en el botón y accede al curso en openwebinars